Hola, buenos días. Hoy 19 de mayo del 2021. Mi nombre es Mario Carrillo Durán. Como siempre, les mando un saludo fraternal a todos los seguidores desde su canal y seguidores de los Grandes Maestros. Este mensaje se lo voy a dedicar a muchas personas que están aquí ahorita en YouTube, en Facebook, dando información sobre esta guerra santa de Israel y los palestinos. Este mensaje se lo voy a dedicar a Gary Lee otra vez para darle una explicación simplemente de que en realidad ni los israelitas, ni los palestinos, ni nadie en el planeta Tierra, bueno, la mayoría del planeta Tierra no están practicando lo del Maestro Jesús, que tanto lo alaban, que el Maestro Jesús es esto, Maestro Jesús es lo otro. Miren, señor Gary Lee, ya le había comentado en un video sobre el significado de la Gran Tribulación, lo cual ni usted ni muchos de los que están en esto, según predicando, no saben el significado. Ahora, yo en uno de mis videos, yo les he estado explicando por qué Israel y los palestinos se han estado peleando. Usted es una persona evangelista que tiene 50 años, creo, dando, pues, información, o entre comillas, información, se le llama desinformación. En primer lugar, un ser humano o un cristiano genuino, como dice usted, un cristiano genuino practica las cosas del Maestro Jesús. El Maestro Jesús trajo un mensaje hace 2009 años, cuando él estuvo aquí en la Tierra, trajo un mensaje de vida y de esperanza. El consumo de animales, por si no sabía, señor, es hacerle ritual a Satanás. Por ejemplo, en los rastros donde eliminan o matan a estos seres que dan equilibrio al planeta, que se llaman los animalitos, nuestros hermanos de creación, que aparte, que dan equilibrio, adornan el planeta, señor. Así las aves también con su plumaje y su saleteo limpian el aire, y los peces con su movimiento también hacen que tengan vida los ríos y los mares. Entonces, ¿cómo es posible que un ser pensante no pueda entender que no se puede alimentar de muerte? ¿Me entiendes? Porque el único que se alimenta de muerte es Satanás. Y todo aquel que pone en su plato un platillo de muerte de cualquier animal, de estos tres elementos que he nombrado, del agua, de la tierra y del aire, entonces le están haciendo un ritual a Satanás. ¿Por qué? Porque se supone que son mentes, y ¿cómo es posible que la gente crea que se puede comer un animal sacrificado? Que fue asesinado. Es un ritual satánico. Lo destazan, lo descuartizan, le quitan la piel. ¿Me entiendes? Y lo ponen en su mesa, en pedazo. Entonces, lo que muchos no saben de Israel, ni Palestina, ni otros mundos, bueno, de otros países, no otro mundo, de otros países, es de que los israelitas quieren poner a un falso profeta descendiente del rey Salomón, lo cual no se puede, porque en la Biblia está registrado en reyes, y le digo esto para que analice estas palabras, evangelista. En reyes, ahí dice, cuando el rey Salomón se casó con las mujeres, que el padre le dijo que no se casara con esas mujeres fuereñas de Israel. Más sin embargo, no entendió. Entonces, esas mujeres le permitieron su corazón en su vejez, y empezó a hacer templos, a Molok y a otros dioses, ¿me entiendes? Entonces, el padre le quitó el poder a Salomón, y le dijo que nunca más alguien de la descendencia del rey Salomón, jamás, fíjese bien, en este futuro, y en el que estamos ahorita, presente. Nadie, absolutamente nadie, que sea sangre del rey Salomón, gobernará a Israel. Y cheque bien en reyes, ahí está. Cheque bien eso, y ahí se va a informar la gente que ustedes lo tienen dormido con sus evangelios. Entonces, cuando le quitaron el reinado al rey Salomón, él dijo al padre que se le iba a dar otro, ¿me entiendes? Salomón, y el maestro Jesús es descendiente del rey David también. Entonces, usted investigue quién fue Ana, la abuela del maestro Jesús. Ana es la abuela de Jesús. Entonces, el reinado le tocaba al maestro Jesús. Y ustedes han ocultado la verdadera historia del maestro Jesús, porque el maestro Jesús nació en Palestina, señor. El maestro Jesús es sangre judía, pero nació en Palestina. ¿Sí me entiende esto? Entonces, ¿usted sabe por qué los israelitas no quieren a los palestinos? Yo le aseguro que no saben. Porque el rey Salomón los acostumbró a ser ricos, a querer todo, controlar con dinero, con lo que están haciendo ahorita con todo el planeta Tierra. Todos los ricos y millonarios del planeta Tierra son descendientes israelitas. Por ejemplo, ¿usted se anda a viaje y viaje por todo el mundo? ¿Dinero de quién es ese dinero? Nomás le hago esa pregunta. Entonces, una persona que viene a dar un mensaje del maestro Jesús, observe bien estas palabras. Porque esta persona que está viendo, usted se va a acordar toda su vida. Todo esto que está sucediendo ahorita, es porque el ser, o el ser de oscuridad, está dominando la mente de ustedes y de todas las personas, porque consumen muerte. Entonces, ustedes les dan esa entrada al ser de la oscuridad. Todo lo negativo es de Luzbel y Lucifer, de esos dos seres que se revelaron al conocimiento del maestro Jesús. Entonces, como le quitaron el reinado a Salomón, toda la descendencia del rey Salomón odian a los palestinos, porque el Padre le dio el reinado al maestro Jesús, más el maestro Jesús nunca se puso corona, no vino a armar templos ni a hacer templos, porque el templo es el de usted, y el mío y de cualquier ser humano. Ese es un templo. Y por credo del amor, que es el cielo, Señor. Pues no sabía. Entonces, los palestinos, si usted se fija, son gente humilde. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué quieren poner a Israel como la niña de los ojos del Padre? Cuando Israel no está practicando las obras del maestro Jesús. Porque él dijo, fíjese muy bien y observe muy bien este mensaje y escúchelo bien. Dijo el maestro Jesús, si alguien te golpea la mejilla izquierda, ofrécele la mejilla derecha. ¿Sabe por qué dijo eso? Es para que no creciera la violencia. Más sin embargo, se dejan llevar por el odio y el rencor. ¿Me entienden? Entonces, usted que es evangelista y que según se cree que sabe la verdadera historia del maestro Jesús, ¿por qué no practican las cosas del maestro Jesús? Un verdadero cristiano ama al hermano, no destruye, no hace guerras. ¿Me entienden? Entonces, yo les digo esto. ¿Por qué todas las potencias mundiales tienen armas de destrucción masiva? ¿O quieren utilizar las bombas atómicas? ¿Por qué? Porque están escuchando dentro de su ser, de este lado izquierdo, ahí está Satanás. Entonces, de ese lado izquierdo le dice, tú eres el más poderoso. No le hagas caso. Tú bombardealo. Son asesinos. Y el asesino es otro asesino. ¿Me entienden? Es una guerra que tienen. Simplemente la guerra está aquí. Entonces, toda esa guerra la provocan porque aquí está la guerra. La mente. Que quieren ser poderosos. Que quieren ser más que los demás. Entonces, ¿dónde está lo que usted pregona? Que el maestro Jesús y que somos cristianos y que somos evangelistas. Tenemos 50 años dando información. Pura desinformación dan ustedes. El verdadero mensaje del maestro Jesús. Usted, ¿quién cree que trató de eliminar al maestro Jesús? Los israelitas. Escribas y fariseos. Descendientes de Abraham. Ahí está una película del maestro Jesús donde dice que por decir la verdad es que lo quieren eliminar. ¿Me entienden? Entonces, usted y muchos de los evangelistas que están ahí dando esos mensajes erróneos del maestro Jesús. Mire, el maestro Jesús era una persona sencilla y humilde. Que solo traía un conocimiento para el despertar de su conciencia. Entonces, la conciencia. Cuando usted respeta a un animal y respeta a su hermano. Esa es la conciencia. ¿Me entienden? Entonces, ¿quién le dijo a Israel que podía mandar a matar o a destruir una ciudad? Nomás porque le ofrecieron guerra o le tiraron unos peréctiles. Porque ustedes han provocado muchas cosas con sus dimes y diretes de todos los chismes y toda la desinformación que han dado en todo el planeta. Con sus religiones. El único templo y sagrado que es el del ser humano. Es el cuerpo humano. Entonces, yo le pregunto a usted y le pregunto a todos sus evangelistas y rabinos y todos los que están aquí. ¿Por qué siendo una persona que es vida y tiene mente, por qué se alimenta de carroña? ¿Acaso se creen sopilotes o de esos animales carroñeros que quieren limpiar el planeta Tierra de los cadáveres para que no se infecte o este virus que está ahorita? ¿Usted sabe por qué es este virus? Yo le aseguro que no sabe. Porque su ignorancia es muy grande. ¿Me entienden? Entonces, mire. El virus. Fíjese bien cómo funciona la muerte. Para que tenga usted presente todas estas palabras. Todo este virus que ha existido y han existido las plagas en el pasado es por derramar tanta sangre, por matarse entre humanos, hermanos y los animales. Toda esa sangre, fíjese bien, esa sangre se pudre. Entonces, cuando llueve esa sangre, se va a los ríos internos también de la Tierra. Entonces, todo está contaminado de muerte. Entonces, toda la muerte está dentro del planeta y fuera del planeta. De aquí mismo puede el planeta, en la superficie, en los mares. Porque todos los animales nunca debieron haberse comido entre ellos mismos. Pero, ¿sabe por qué se comen los animales entre ellos mismos? Porque el ser humano, disque inteligente, destruyó el hábitat de esos animales. Por eso es que los animales se tragan hasta el humano y se tragan a los que se encuentran. ¿Por qué? Que no tienen comida. Antes de cuando empezó Adán y Eva, ahora le voy a explicar otros de su fruto prohibido, que ustedes tanto dicen que en Génesis. El fruto prohibido, si usted se fija, dice el árbol de la vida y el árbol de la muerte. El árbol de la vida significa comer vegetales, verduras, semillas. Y el fruto prohibido es que se coman los animales. Ese es el fruto prohibido, es alimento. Está hablando de alimento, de la muerte. Y cuando alguien se alimenta de un cadáver, le pertenece a Satanás y aceptan todas las enfermedades de Cedrus Cris. Cáncer, leucemia, Alzheimer, todas esas enfermedades. ¿Me entienden? Todas las enfermedades que están necesitan el planeta Tierra es por el desequilibrio de aquí de la mente. Porque no pueden aceptar y entender que no se pueden alimentar de animales. Todo lo que defeca el ser humano, todo lo que defeca, todos los que son los carnívoros, todos esos animales allá en las selvas, vamos a África. Que todo lo que defecan, esos animales como no pueden deshacer la carne de ningún animal, todo lo usan como una incubadora, todos esos virus, y todos esos virus vuelan. Por eso África tiene que ponerse vacunas o algo, porque si no, esos virus se los meten en su cuerpo y se empiezan a enfermar. ¿Me entiendes? Es por eso. Entonces, como hay tanta montarda, los zopilotes no pueden limpiar la carroña, porque cheque o infórmese lo que significa un carroñero. Un carroñero significa que está diseñado su organismo para destruir cualquier virus o bacterias hasta delantra, inclusive, busque información, señor, y infórmese bien. Y cuando hable, hable como un ser pensante, ¿me entiendes? No como un robot. Entonces, todas estas enfermedades, el mismo ser humano lo ha provocado. El Maestro Jesús vino a dar un mensaje de amor y de esperanza, y que no se podían tocar los animales. Entonces, aquellos que supieron a lo que venía, por eso fue que lo quisieron eliminar para eliminar su mensaje. Por eso él prometió volver. Y yo le hago esta cuenta. ¿Por qué cree que yo estoy en todos los medios de YouTube dando esta información junto con mis hermanos y maestros, los guardianes del universo? ¿Para qué? Para abrir la conciencia de la humanidad. Y en realidad sepa por qué vino el Maestro Jesús. Y por qué prometió volver. ¿Entiendes? Entonces, en el pasado trataron de borrar su mensaje. Por eso él prometió volver, para los últimos tiempos. ¿Y usted quién cree que soy yo? Señor, evangelista. Entonces, estos mensajes que estoy dando yo, son los mismos de aquellos tiempos. Pero no existían las redes sociales como están ahorita. Por eso dice, todo ojo lo verá. Y ya estamos trabajando aquí. Entonces, espero y pueda entender, señor Garilí, que en realidad la guerra de Israel y los palestinos es porque el ser de la oscuridad no quiere que se sepa la verdad de esto. Pero el Maestro prometió volver. Y ya estamos aquí trabajando. Acuérdense de mis palabras. De que todo lo que dijo el Maestro Jesús hace dos mil años, cheque bien mis videos, y ahí está toda la información, lo que ha ocurrido a través del tiempo, cómo es que el ser de la oscuridad ha manipulado a la mente y a las iglesias, religiones, poderes, para poder controlar la raza humana. Entonces, todo este noctisismo que han usado, todas las religiones y poderosos es para poder tener dormida la humanidad. Así de que los palestinos y los israelitas simplemente están equivocados porque no saben en realidad el verdadero mensaje del Maestro Jesús porque el Maestro Jesús nació en Palestina, señor. Por eso es que los israelitas no quieren a los palestinos. ¿Por qué? Porque el Padre le quitó el poder, no el poder de gobernar, sino que era algo divino que venía y está en curso ahorita. Y está a punto de aparecerse todo lo que tenía que prometer o que se prometió hace dos mil años con ese gran ejército de platillos fundadores. Y ya están aquí.